Gente, bienvenidos a un nuevo video, bienvenidos al canal, espero se encuentren bien. Super bien. Estamos en un nuevo video, Chile-Portugal, Portugal-Chile, Copa Confederaciones. El día que Cristiano Ronaldo subestimó a Chile y terminó humillado. En realidad, Portugal, no solo Cristiano. Estaba en sus mejores momentos el artiguero ese. Claudio Bravo. Sí. Claudio Bravo estaba en su mejor momento, pero bueno, Cristiano también estaba... Estaba Claudio Bravo en su mejor momento, uno de los top 3. De América, seguro. Suscríbete al canal si no estás suscrito, es importante que te suscribas al canal. Ayudarás muchísimo a ver si cumplimos la meta de los 100.000 este año. Ah, bueno, te podés suscribir. No olvides darle like. Y bueno, si querés saludos para el próximo video, podés dejarlo en los comentarios. Porque yo miro los comentarios, respondo los comentarios. Y nadie dice, Feliú, saludame. Nadie, ni uno. Así que bueno, si alguno quiere un saludo, por favor. O si quieren un saludo a mí, ¿eh? Feliú, saludame en el próximo video. ¡Una hora en Rusia! ¡14 horas en Chile! El momento que todos esperábamos. El momento de ver... Video del querido Mauri HD. Amigo Mauri. ¿Aún no te has suscripto? Es importante que vayan a suscribirse a Mauri porque es un crack de la edición. ¡Astos guerreros de Chile! Capitán, claramente, es uno de los mejores arqueos del mundo. Se engancha cuando usted queda, le dice a Fogani. Partido que ya se juega y lo disfruta por las pantallas de Gómez. Viene Gómez, tiró... Liberito, 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 liberito. Las manos de Clóndona. ¡Uy! Lo que tapó ahí. Sí. Yo creo que este partido ya de antemano lo veían súper favorito a Portugal. Súper favorito. Pero como decimos siempre, en el fútbol no hay lógica. No hay lógica. Así que... Y Chile... Chile, o sea, tenía un buen equipo. Tenía muy buen equipo Chile. La Generación Dorada. No te había contado, pero... ¿Me ves parecido a Claudio Bravo o no? ¿Me ves parecido? ¿Quién te lo dijo? ¿Quién se lo hizo creer? La gente de Chile dice que soy muy parecido. O sea, sí. Si me dejo la barba unos días, soy muy parecido a Claudio Bravo. Nah. Sí, en serio te digo. Un día este me voy a despertar con Claudio Bravo. Es más, algunos comentarios ahí... Había unos cuantos decían que se empezaba a que yo era Claudio Bravo. O sea, que estaba reaccionando. Mirá, Claudio, ¿por qué no estás entrenando? Tenés que estar entrenando. Estás haciendo video de reacciones. Dejen de mentirle que después se lo cree. No, no, pero o sea, en serio esto. Te digo en serio. Es verdad. Ah, bueno. Bravo, que me hace un buen saldo. Notable, Bravo. Así te quiero ver, capitán. Llegaba Andrés Silva. Así responde a Patricio. ¿Por qué tú no, Claudio Bravo? Tuvo, tuvo el gol Portugal. Justita la trabó. La marca de Isla no lo aguante. Viene Cristiano, Bravo Notable. Bravo Notable. Bravo Notable. Esas son las manos de todo un país, Claudio Bravo. Ante la llegada de Cristiano Ronaldo. Sí, qué nervios es. De un lado. Centro, pelota, en área, arriba. No, tremenda. Hay un arquero que se manda. La reatrevida. Amigos de Latina. Terminó el segundo tiempo suplementario. Este partido se va a la definición desde el punto del penal. Quédese en Latina. Oh, mira cómo sufrí ahí. Me imagino toda la gente de Chile sufriendo. Se vienen los penales. Vamos a la definición con Portugal. Capitán de Portugal, Ronaldo. Capitán de Chile, me toca a mí. Y vamos al sorteo. Claro, en el sorteo, gana el sorteo Ronaldo. Elige el lado. Elige el lado donde fue la ejecución. Hay otro segundo sorteo para ver quién inicia la tanda. Me vuelve a ganar el sorteo Ronaldo. Y dice, mira, iniciamos la tanda nosotros en Portugal. Claro, pasan tres segundos y él dice, no, no, no. Dice, queremos cambiar. Nosotros terminamos la tanda. Yo sobre la misma entiendo. Claro, aquí el que se quiere llevar los créditos es él. Porque quiere finalizar la tanda. Generalmente cuando alguien finaliza la tanda... ¿Pero por qué? Porque se pensaron que iban a ganar. Claro, obviamente el que patea el último penal se lleva toda la foto, todo. El primer penal, el segundo, el tercero, no se acuerda a nadie de quién no pateó nada. En la foto de todos los diarios todo aparece el último. Él se lo daba como ganado. Claro, él quería patear el último. Él quería patear el último. Subestimó a Chile. Las portadas se llevan los elogios y etcétera, etcétera, etcétera. Él mira el sorteo, cada uno a su bando. A mí me toca aleonar a los míos. Pero yo internamente dije, mira, yo lo voy a dejar sin patear. Mi idea es que no patee, que nosotros no llevemos la gloria. Comenzará con esta definición desde el punto del penal. El rey. La selección chilena. Hay mucha gente que dice, no, me guardo el mejor ejecutor para el... Ah, no, no, empezaba Portugal. Yo creo que tienes que comenzar con los mejores desde el principio. De acuerdo a los penales y meterla adentro. A veces ha pasado... No, 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 no. No, 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 no. Listo para pegarle Arturo Vidal. Sí. El primero lo convierte el rey Arturo. Arturo Vidal, Chile 1, Portugal 0. Y ojo que el lugar elegido por todo. Listo para darle Ricardo Cuaresma el primer penal para Portugal. Le va a pegar Ricardo Cuaresma. Le dio Ricardo Cuaresma. Otra por. Tremenda, tremenda. Tremenda atajada de Claudio Bravo. Tapó Claudio Bravo. Aranguis. Aranguis tiró. Gol. Gol. Fuerte al medio. No falla. Lo quiere poner nervioso el portero y capitán de Chile. 2 a 1. Montiño le pegó. No. No. 2 a 1 no. 2 a 0. 2. 2 seguido. No, incluso se lo metió. Atajó 2 seguido. No, pero mire cómo se tira. Completo. Te queríamos de retorno, capitán. Bravo, el palo de la mano derecha. Alexis Sanchez. Alexis. Alexis. No, no erra ni loco. Vamos, vamos, Chile. No nadie en encargado. ¿Qué está, Claudio? ¿Hace dónde lo puso? No. Ese no fue predecible. Se atutaba todo cagado. No, no lo dejó batear. No lo dejó batear a Cristiano. No. No. No quiere matar. Aquí está la vivita imagen de todo lo que significa todo Chile. Magnífico, estupendo, brillante, enorme, el horarquero Claudio. Bravo, bravo, bravo. Bravísimo, bravo. Chile sigue haciendo historia. Chile es el vencedor. Qué cosa tan hermosa paró los tres penales seguidos. Una emoción. Una oportunidad de emocionarse y Chile. Chile está en la gran final de la Copa Confederaciones. Portugal 0, bravo 3. Portugal 0. Portugal 0, bravo 3. Es verdad. Chile era bravo. Chile era una nueva final. Claudio Bravo. Claudio Bravo es el hombre que pone a Chile en la final de la Copa FIFA. Me pone la piel, se me oliza la piel. Y eso que, o sea, no soy chileno, pero los relatos, wow, emocionantes. El Capitán claramente es uno de los mejores arqueos del mundo. Quedó clarísimo la calidad y la envergadura arquero que es Claudio. Y se quedaron dos de ellos sin repatar. Ni siquiera el último, sino que dos de ellos. Se quedó con las ganas, no, esa etapa. El salto. Guau. Increíble que tres penales seguidos. Muy bueno, muy bueno. La verdad que muy bueno. Guau. Paró tres penales. No recordaba que eran los tres seguidos. O sea, yo pensé que iban, ¿no? Que alguno iba a meter. No, los tres seguidos atajó. No, no, impresionante. De verdad, impresionante y... Que contagia las buenas vibras. Guau. ¿Cómo lo habrá vivido el pueblo chileno, no? Esa emoción, esos nervios. Aparte, lo que es siempre el destino, porque decidió cambiar Cristiano. Y si no cambiaba, llegaba al revés. Que él empezaba pateando y metía y lo estiraba la autoestima abajo y no. Efecto mariposa. Sí. Y bueno. Y si te gustó el video, por favor, no olvides darle like. Suscríbete al canal si no te has suscrito. Entonces te quedas recomendaciones de lo que sea. De fútbol, de comedia. Sí, sí. Vamos con todo. De lugares de Chile, paisajes, economía chilena. Bueno, eso, ¿no? Culturas. De todo, de todo. Nos vemos en el próximo video. Gente, chau, chau.